Hola 10 en punto de la mañana y nosotros llegamos hasta todos sus hogares, hoy no estamos en nuestro set, toda esta semana nos la hemos pasado visitando a nuestros patrocinadores y hoy llegó un día muy especial porque estamos en la tienda de ropa por excelencia de todos los barranqueños, chicas y chicos, 30 años al servicio de nuestra comunidad y está con nosotros una invitada de la casa, además de esto súper especial, ella es Diana Marcela Ayala, quien nos va a hablar un poco acerca de las tendencias ahorita en mitad de año, por supuesto los estampados, como pueden ver ustedes mi falda, ella nos va a contar un poco acerca de estampados y de que más podemos encontrar en estos momentos en el mercado Marcela, muy buenos días, por supuesto bienvenida a su casa Gracias Jenny, una vez más por esa invitación tan especial que nos hacen cada vez Bueno, hablemos un poquito acerca de la tendencia para mitad de año, se quedan los estampados, estamos viendo mucho aplique, estamos viendo mucha fruta, pero nosotros hoy vamos a hablar específicamente de estampados Contémosle a nuestros televidentes cuáles son esos que pueden venir y encontrar aquí en nuestra tienda de ropa Claro que sí, invitamos a todas las mujeres, a las niñas, a los niños, también a los señores, porque el estampado llegó para quedarse en esta temporada Tenemos estampados para las mujeres en las faldas, en las blusas, en los vestidos, los colores muy llamativos, los colores, los naranja, los fuzzi, a los verdes y están resaltando mucho en esta temporada Bueno, entonces ya saben usted que está en casita y que quiere de pronto estrenar esta mitad de año, aquí puede venir y además va a encontrar ropa para toda la familia, dama, caballeros y niños Diana Marcela, hay algo muy importante para todas aquellas televidentes que todas las semanas ven día a día como nosotras vamos luciendo las prendas de chicas y chicos Y lo primero que nos preguntan es, Jennifer y los precios, si podemos ir a contar, que sea usted la que le cuente a nuestros televidentes, si pueden o no pueden venir a comprar Claro que sí, que pueden venir a comprar, encuentran precios de diferentes, desde lo más bajo hasta blusas de diferentes precios, desde 59.800 en adelante De acuerdo al estilo, a su gusto, a las marcas también que manejamos, pero no se queden sin venir porque también tenemos el sistema de apartado Donde pueden apartar su mercancía y seguir comprando y para toda la familia Bueno, entonces ya saben, no tiene excusa para que no venga a la tienda de ropa chicas y chicos a comprar la ropa para usted y para toda su familia Llegó el momento de la pausa y nosotros ya regresamos En esta nueva temporada, desconectate con los planes que Proyectos Tours trae para ti Santa Marta, Cartagena, Cabo de la Vela, Toluco Veñas, El Cafetero y Boyacá Comunícate con una de nuestras asesoras para más información Vive las vacaciones de otra manera, porque esta temporada venimos con toda Calidad, confianza, exactitud, responsabilidad, todo esto en Unidad Optométrica del Dr. Jiménez Mr. Dot Comidas Rápidas, estamos ubicados en la calle 22, número 45A12, barrio Iscredial Domicilios al 317-335-9482, atendemos de 6pm a 11pm Mercería Milador nos tiene el más completo surtido en artículos para manualidades Confección y decoración, cierres, hilos, botones, pinturas para manualidades, pinceles, cursos y más Estamos ubicados en la carrera 23, número 4906, barrio Colombia En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas Caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención Duzán Publicidad Digital, diseño, impresión, instalación y publicidad Estamos ubicados en la carrera 28, número 4812, Barranca Bermeja, Santander Saca la mejor versión de ti en Zona Training 36, más que un jean, una familia Estamos ubicados en la avenida 36, frente a la escultura del Indio Pipatón Vital Centro de Estética, armoniza tu cuerpo y tu mente Somos especialistas en pestañas pelo a pelo Ubícanos en la calle 49A, número 1129, del barrio Colombia Aparta tu cita al 313-461-2919 Vital Centro de Estética Y desde aquí, desde Chicas y Chicos, ubicado en el sector comercial de Barranca Bermeja Una tienda de ropas que lleva al servicio de todos los barranqueños 30 años Nosotros queremos invitarlos a que conozcan otra empresa netamente barranqueña Como lo es Proyectos Tour, 23 años, siendo felices a los barranqueños Aquí que conozcamos un poco sobre su portafolio Hola, y queremos contarles que nosotros nos trasladamos hasta Proyectos Tour Ubicado aquí en la calle 49, número 2305, del barrio Colombia Empresa con 23 años de servicio al público en nuestra ciudad Hoy estamos en la compañía de una hermosa dama Ella es Carolan Oliveros, quien es asesora de Proyectos Tour Y quien va a ser la encargada en la mañana de hoy De contarnos un poco acerca de esta maravillosa empresa de viajes en Barranca Bermeja Carolan, buenos días y bienvenida en casa Muchas gracias Jennifer, muy buenos días a todos los barranqueños Bueno Carolan, cuéntanos un poquito acerca de Proyectos Tour De esta familia que le brinda a Barranca Bermeja Esa posibilidad de conocer Colombia y el mundo Claro que sí, Proyectos Tour somos una de las agencias de viajes más antiguas En Barranca Bermeja, estamos en la ciudad hace 23 años Trayendo sueños, trayendo alegrías, trayendo aventura A todas las familias barranqueñas También somos líderes en un destino muy bonito Que es Isla Margarita a nivel nacional Bueno, contarle a nuestros televidentes que en estos 23 años Hemos tenido la oportunidad de hacer felices a muchas barranqueñas Y a muchos barranqueños solamente aquí en Colombia Sino como ya lo nombraba aquí nuestra compañera Carolan Venezuela, nuestro hermano país allá en Isla Margarita Que eso es lo máximo Yo sé que ustedes conocieron un video que nosotros fuimos hasta allá Y realizamos para todos los barranqueños Carolan, hay algo muy importante y para resaltar de Proyectos Tour Y es que es la única empresa en Barranca Bermeja Que precisamente le brinda las facilidades a las familias del Puerto Petrolero De planificar todas sus vacaciones Cuéntenos un poco acerca de cuáles son estos planes que estamos ofreciendo Claro que sí, Jennifer Ahoritica tenemos variedad de programas nacionales e internacionales Para, pues, como ejemplo Ahoritica en esta temporada vacacional Hemos tenido Cartagena, Santa Marta, Cabo de la Vela Ahoritica tenemos un grupo en Cabo de la Vela Están el fin de semana pasado Estuvimos en Santa Marta Boyacá también Con personas hermosísimas, maravillosas Que, pues, con barranqueños Que confían en nuestro servicio Y que viajan cada temporada vacacional con nosotros Ahoritica para este fin de semana Tenemos Cabo de la Vela Santa Marta Y Hacienda Nápoles Bueno Si yo quiero planificar mis vacaciones Yo llego acá y le digo, Carola, yo quiero en junio Estamos en enero, por ejemplo Y en junio quiero viajar con toda mi familia Pero quiero hacerlo ahorrando Porque es que no tengo para que en junio llegue Y decir, mire, aquí están las platas de mis vacaciones Sino que yo vengo ahorrando Vengo trayendo Cuéntale un poquito a nuestros televidentes sobre este plan Claro que sí, Jennifer Nosotros manejamos un programa que se llama Tu Maleta Tu Maleta es un sistema de ahorro programado Donde ustedes pueden acercarse aquí a la oficina Ingresan con un ahorro de 50 mil pesos Que son inmediatamente sabonados a cualquiera de nuestros programas Empiezan con esos 50 mil Y mensualmente traen ahorros mensuales de 50 mil O mayores a 50 mil Mensualmente Tenemos una persona a tiempo completo aquí en la oficina Que es María Cabarcas Ella cada Pues en la medida que ustedes programen Ella los visita a ustedes Quincenal, mensual, semanal A la medida que ustedes puedan Para pues hacer el recaudo en sus casas En sus casas, su lugar de trabajo No es un valor estipulado Pueden ir a Ella pues les programa las visitas De acuerdo pues al día que ustedes puedan hacer el ahorro Ni tampoco tiene que ser un valor específico Todos los ahorros que se hagan en tu maleta Van a ser directamente abonados al valor del viaje No se les descuenta absolutamente nada Por intereses O que por, no, por ahorrar Por las visitas que se le hagan No, todo el valor es abonado al viaje Bueno, dos planes súper agregados Porque aparte de que yo puedo venir Planificar Pagar mis vacaciones a cuotas También tengo la ventaja De que si no puedo acercarme Aquí a las oficinas de Proyectos Tour Entonces van hasta mi casa Excelente Hagamos la invitación A todos los barranqueños Para que nos acompañen Y cuéntenos esa otra cosita Esa otra cosita Es que además de tener el beneficio Que vamos hasta sus casas a recoger el recaudo del dinero Les damos el beneficio de un descuento Los pasajeros que salen ahorita Este fin de semana para Santa Marta Salen con valor de tu maleta En 350 mil pesos Cuando el valor del programa realmente son 380 mil Entonces son 30 mil pesitos de diferencia Que se ahorran por una familia de 7, 5 personas Pues están ahorrando una buena cantidad de dinero Haciendo el ahorro programado Bueno, entonces ya saben Si usted quiere tener unas vacaciones inolvidables Vivir las vacaciones de otra manera Solamente aquí en Proyectos Tour Lo pueden hacer Caroline, muchísimas gracias Por acompañarnos la mañana de hoy Muchísimas gracias a usted también Jennifer Por visitarnos Y pues por vivir las vacaciones de otra manera También con nosotros Bueno y a todos ustedes Muchísimas gracias Vamos a una pausa Y ya regresamos Desde el almacén Chicas y chicos La tienda de ropa de Barranca Bermia En esta nueva temporada Desconéctate con los planes que Proyectos Tour Trae para ti Santa Marta Cartagena Cabo de la Vela Toluco Veñas El Cafetero Y Boyacá Comunícate con una de nuestras asesoras Para más información Vive las vacaciones de otra manera Porque esta temporada Venimos con toda Duzán Publicidad Digital Diseño, impresión, instalación y publicidad Estamos ubicados en la carrera 28 Número 4812 Barranca Bermeja, Santander Calidad Confianza Exactitud Responsabilidad Todo esto en Unidad Optométrica Del Dr. Jiménez Saca la mejor versión de ti En Zona Training 36 Más que un jean Una familia Estamos ubicados En la avenida 36 Frente a la escultura Del Indio Pipatón En Chicas y Chicos Tienda de Ropa Tenemos una amplia variedad De prendas exclusivas Para damas Caballeros Niñas y niños Excelentes precios Y la mejor atención Mercería en Miladornos Tiene el más completo Surtido en artículos Para manualidades Confección y decoración Cierres Hilos Botones Pinturas para manualidades Pinceles Cursos Y más Estamos ubicados En la carrera 23 Número 4906 Barrio Colombia Mister Dot Comidas rápidas Estamos ubicados En la calle 22 Número 45A12 Barrio Iscredial Domicilios Al 317 335 9482 Atendemos De 6pm A 11pm Vital Centro de Estética Armoniza Tu cuerpo Y tu mente Somos especialistas En pestañas Pelo a pelo Ubícanos En la calle 49A Número 1129 Del barrio Colombia Aparta Tu cita Al 313 461 2919 Vital Centro de Estética Gracias por continuar con nosotros Y si de pronto en estas vacaciones Usted por comer de más Se subió uno o dos kilitos Nosotros le tenemos la solución Pues en estos momentos Nos vamos hasta Zona Training Donde Andrés Urán Nos va a contar un poco Acerca de los ejercicios Que podemos hacer en casa Para mantenernos en forma Buenos días Mejorar su calidad de vida Su salud Y ver un estilo diferente En ustedes Este gran programa En casa Les abre las puertas Para ustedes Se le venden Para que Miren todos estos ejercicios Todos estos movimientos Todos estos movimientos Que realizamos día a día Y que les van a ayudar Ustedes acá Sigan este maravilloso programa Estoy acá con nuestra guerrera Kiara la Osa Que hoy vamos a hablar De el estiramiento Que es No un método Pero si es algo fundamental Para nuestros ejercicios Para evitar la fatiga muscular Para evitar los calambres Y para regular El ritmo cardíaco Cuando hayamos terminado Un entrenamiento Un entrenamiento fuerte Un entrenamiento Que de pronto En los músculos duela Que de pronto Tengo mucha tensión muscular Entonces que voy a hacer Un buen estiramiento Que dura entre 5 a 10 minutos ¿Listo? Entonces son movimientos básicos Pero hay que traerlos mucho Con la respiración Hay que traerlos mucho Con mucha pasividad Para que se hagan De la mejor manera ¿Listo? Entonces Vamos a arrancar primero De la parte inferior A la parte superior Entonces vamos a poner Aquí ahora que Se pare bien las piernas Sin doblar las rodillas Con las dos manos Haciendo un diamante Hacia abajo Tocando el piso Exacto Exacto Entonces arrancamos Subimos 10 segundos Cambio de pierna Ahí estamos estirando Suavecito Muy activo En el movimiento Cambio Ahora al centro Arriba Exacto La idea es que no flexionen Las rodillas Por si yo quiero estirar Bien el posterior Entonces El músculo de atrás Se estire muy bien ¿Listo? Muy bien Arriba aquí ahora Ahora Vamos a cerrar las piernas Y volvemos nuevamente abajo Más cerrar los pies Exactamente Cerrados Sin doblar rodillas Ahí generamos buena tensión Y un muy buen estiramiento Bien arriba aquí ahora Ahora Vamos a levantar el talón Y con las dos manos Vamos a la punta del pie Excelente Si ven que tiene la espalda derecha Una rodilla o flexiona Y la otra Completamente estirada Cambiamos Muy bien Ahí está nuevamente el movimiento Un muy buen estiramiento Excelente Vamos a hacer algo Como el que dijimos Al principio Estiramos las piernas Bien estiradas Vamos a ir a un costado Suavecito Que ahora vamos Dale Y esta pierna Va a levantar Devanta el talón Y las dos manos Vienen acá Excelente movimiento Excelente estiramiento Para que lo realicen Después de hayan terminado Su seguimiento de entrenamiento Allá en sus casas Cambio Muy bien Kiara Dale su bracito Muy bien Ahora vamos a hallar El cuadrito de atrás Si de pronto No tengo tanto equilibrio Me apoyo de la pared Me apoyo de algo Cambio Muy bien Kiara Ahora vamos a llevar La rodilla arriba Su bracito Eso Si no tengo equilibrio Háganlo suave Háganlo sin afanes Cambio Recuerden El estiramiento fundamental Después de haber hecho Nuestra sesión de entrenamiento Muy bien Vamos con la parte media Llevamos la cadera hacia adelante Suavecito Recuerden que Hay que respirar Hay que hacerlo suave Para regular el ritmo cardíaco Vamos hacia atrás a la cola Eso Nueva vez Muy bien Arriba Vamos a un lado Y llevo el levanto La mano un poquitico Eso Cambio Ahí está Vamos estirando la zona media Vamos regulándola Muy bien Ahora vamos en puntica Arriba Y vamos finalizando Acá atrás Cinco Diez segunditos Cambio Muy bien Vamos de acá Cadera Y ahora dale Eso es Como pueden ver Hicimos un estiramiento Completo De la parte inferior A la parte superior Importante Después de haber terminado Su sesión de entrenamiento Soy Andrés Durán De Zona Training En 36 Más Cungino Una Familia Los esperamos Sigan en casa Y llegó el momento De conocer las dudas De nuestros televidentes Y las respuestas De nuestros expertos Buenos días televidentes en casa Un televidente nos pregunta ¿Qué debemos hacer Para poder pintar Una caja en MDF? Entonces Para hacer esto Necesitamos Ciertos materiales Que son El sellador lijable Necesitamos una pintura Pincel Y una lija 320 De la roja De la canadiense ¿Qué es lo primero Que debemos hacer? Brevemente Vamos a Con una lija La 320 Lijamos Hasta que ya Todos los bordes Nos queden lisos De ahí Cogemos Y aplicamos El sellador lijable Con un pincel Aplicamos el sellador lijable Dejamos secar Por unos minutos Y luego nuevamente Pasamos la lija Ya después de que La madera Nos quede Totalmente lisa O sea preparada Ya procedemos A aplicar Lo que es la pintura Generalmente La aplicación De la pintura Es muy sencillo Con un poquito De agua El pincel Y empezamos A pasar La pintura Sobre la madera Nuevamente Se deja secar Y otra vez Lijamos Y volvemos A pintar Y prácticamente Así quedaría El proyecto Terminado Después de esto Nuevamente Le pasamos La laca Para que nos selle Y nos proteja Del mugre O del polvo Para que Lo podamos Limpiar después Buenos días Hoy le voy a hablar Del servicio especial Que tenemos en la casa Que es el Royal El Royal Es un producto estrella Porque está hecho A base de diamantes Que lo ponemos Desde la palma De las manos Hasta el codo Y de los pies A la rodilla Nos permite Penetrar profundamente En las células muertas Que tenemos en la piel Con nuestro efecto borrador Y lo que hace Es que nos ayuda A disminuir Las manchas Que tenemos en la piel Y las mejora Las atenúa Y va a hacer Que tengamos Una mejor apariencia Después de esto Hacemos un proceso De hidratación Profunda de la piel Y aplicamos unos aceites Una veloterapia Y ponemos Unas pindas especiales Que son Unos comprimidos De hierbas aromáticas Que nos permite Que después De una esfoliación Profunda Podamos hidratar La piel Y quedar Absolutamente suave Y con Beauty Queens Ustedes pueden garantizar Que van a tener Un excelente servicio Y van a ver El cambio De su piel Muchísimas gracias Muy buenos días Televidentes De En Casa El día de hoy Estoy desde Ser Madres Tienda Vamos a responder Una de las preguntas Que hicieron Que hicieron Los televidentes ¿Cómo debe ser El baño Del recién nacido? Los recién nacidos Son muy delicados Por lo tanto Hay que aplicar Jabones que sean neutros No podemos usar Cremas o champús De cualquier marca Tienen que ser Jabones neutros Cuando vayamos Cuando vayamos a bañar El bebé Siempre cerremos Todo para que no Hayan corrientes De aire Que hagan Que el niño Adquiera un resfriado También es importante Tener en cuenta La temperatura Del agua No podemos bañarlos Con agua muy fría Ni muy caliente Siempre Vamos a medir La temperatura Del agua Con el codo Es necesario Que inmediatamente Termine el baño Los sequemos Con mucho cuidado Y de una vez Los vistamos Para evitar Los resfriados También es importante Los baños de sol Después del baño Los espero En ser madres tiendas Desde el barrio Primero de Mayo Un saludo Para todos los televidentes De casa Nos encontramos Hoy en Cardio Fitness IPS Pero ustedes Se preguntarán ¿Qué es Cardio Fitness IPS? Cardio Fitness IPS Es una clínica Especializada En todos los servicios De estética Tanto procedimientos Invasivos Como no invasivos En los procedimientos Invasivos Podemos contar Con todos los procedimientos De cirugía estética Como cuáles Como lipoláser Liposucción tradicional Mamoplastia de aumento Mamoplastia de reducción Pexia mamaria Altominoplastia Todo esto Llevado de la mano También como Cirujano plástico Y estético Aparte Contamos con servicios Tales como La estética facial Y corporal ¿Qué servicios Prestamos en esta sala? Ofrezamos Todos 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 los aparatos O aparatología Que está De última punta En el mercado Como la Criolipólisis El lipomasage La ultracavitación La lipolisis Láser No invasiva Y todos los demás Equipos Que deben contar Una técnica Para brindarles A ustedes La mejor atención Entonces Los esperamos Aquí en Cardio Business IPS En la calle 58 Número 2717 En barrio canal Para poderlos Atender Con mucho gusto El teléfono Es 602 6301 Que es el teléfono Pico De nuestra Percepcionista Muy buenos días Un televidente Me pregunta Que a qué edad Puedo Esterilizar Mi mascota Tiene una perrita Y también Otro Televidente Me pregunta Sobre su gatica Entonces A qué edad Es la más adecuada Para esterilizarla Bien Pues mire La edad Adecuada Para esterilizar Su mascota Es cuando ya Ha cumplido La formación Integra De sus órganos Como el hígado Y el riñón Que son los que se encargan De hacer el metabolismo De todo lo que es La parte de la anestesia Y los fármacos Que vamos a necesitar Si Anteriormente Se tenía Un mito Que no Que toca dejar Que la mascota Tenga por lo menos Una cría Y después Si esterilizarla No Déjeme decirle Que eso ya está revaluado Y científicamente Comprobado Que no necesita La mascota Tener Una camada Para poder ser Esterilizada Yo como profesional Recomiendo Que después Del sexto mes De vida En donde ya hay Una maduración De estos órganos Entonces podemos Hacer la cirugía Y esto En que nos va a beneficiar Nos va a beneficiar En que los animales Se haga un control De su natalidad Y también Se prevengan Enfermedades A futuro Como problemas De uterinos Como unas infecciones O incluso Un cáncer En ese órgano Entonces Es importante Que acudan Para que hagan Su cita Y realicen Su esterilización De su mascota Y desde chicas Y chicos La tienda de ropa Por excelencia De todos los barranqueños Nosotros nos despedimos Recordándole a todas Las mujeres Que el estampado Es el que está En furor Para mitad de año Recuerde que esto Es en casa Y los invitamos A que nos acompañen Siempre a las 10 En punto de la mañana Aquí por Enlace Televisión Chao La tienda de ropa